Gracias, que importante fue la participación del vecino, donde efectivamente dio la explicación de cuánto trabajo ha sido para ellos gestionar algo de material o de apoyo para que se arreglen sus caminos y que como habían pasado los años y finalmente no se había visto nada, hasta en esta ocasión se vio. Efectivamente, estos caminos en los que se trabajaron en Tlaltecoyac, lo digo con gran respeto, a diferencia del resto de las delegaciones, estos son lugares que se usan para recorrer diariamente, aquí viven nuestras familias de Tlaltecoyac, en ese sentido usan no solamente para sus cosechas, sino es un uso diario que le dan, es algo muy importante y considero en ese sentido que hay tranquilidad de parte de los vecinos. Son funcionales, son hechas directamente por nuestros ciudadanos porque a ellos les tocó la mano de obra, a ellos les tocó la arena y la grava, estuvimos entregando el cemento, entonces quiero decir que esto se hace en conjunto. Si me preguntas a cuántas familias se benefició, puedo decir que se hizo en diferentes puntos, este trabajo se ha venido haciendo en puntos distintos de cada delegación. Aquí en la delegación de Tlaltecoyac se hizo en cuatro puntos y se entregó también cemento para una capilla, entonces ¿a cuánta gente se beneficia? Considero a todos aquellos que usan los caminos de la delegación. Sí, al final qué difícil es no conocer nuestra tierra, nuestro pueblo y más aún hacer como que no existe y entonces no bajar recursos, no entregarlo, es una tristeza. De ahí que hemos estado buscando los medios de ayudar y de acercar el material para que mejore la calidad de vida de nuestra gente. Con esto, con esta obra, por ejemplo, en este lugar donde estamos que es el paraje del Cerrito, no solamente es el camino que ayuda a las familias que viven aquí, sino ayuda también, ejemplo, a la CAEM que es la que revisa o entra para revisar la caja de agua para la correcta distribución de líquido vital en la red hidráulica de Tlaltecoyac. Entonces, si tú me preguntas, lleva doble función y esto, la decisión no la tomamos nosotros solamente, fue en consenso con el delegado y con vecinos. Debo agradecer esa parte y fue con el trabajo de los vecinos. Miren, exactamente, son 39 años. Olvidados, totalmente ignorados. Con mucho gusto y con mucho orgullo, lo acabo de mencionar. Tenemos a un presidente municipal que es muy equitativo, con valentía responde y dices, sí puedo, te apoyo con esto, te apoyamos con esto, apoyamos con esto. No me dejan mentir aquí los pocos ciudadanos que están presentes y las partes donde el señor presidente ha estado y le dice la ciudadana, ¿sabe qué es, señor presidente? Urge y es prioritario este apoyo. Nuevamente, con valentía, dice el señor presidente, cuenten con esto. Gracias.